¿Qué es la Ley de Equidad de Vivienda? La ley ha ido cambiando durante el tiempo debido al aumento de la población. Todos los ciudadanos somos conscientes de que en las minorías hay diferencias debido a las herencias culturales. Igualmente tenemos necesidades diferentes al mainstream o ciudadanos de la mayoría. La población hispana ha aumentado a partir de los años 90 considerablemente y participan activamente en la economía de los Estados Unidos. Igualmente los hispanos son considerados la minoría más grande dentro de los Estados Unidos, incluso por encima de la población afroamericana, representando un 16% de la población total. Los hispanos igualmente presentan una fuerza muy importante laboral dentro de los Estados Unidos. Todas estas razones hacen que tengamos leyes, incluso leyes a grupos particulares como los discapacitados con la ley ADA. Los ciudadanos entonces sabemos que contamos con protección legal para nuestras necesidades sin ningún tipo de discriminación por raza, grupo étnico, discapacidad, nacionalidad, sexo o tipo familiar. Incluso el gobierno federal ha creado páginas de internet donde usted podrá encontrar información valiosa en español.